en la cadena ser no puede ser con la colaboración de cruzcampo especial buenas noches a todos buenas tardes buenos días depende de cuando escuche el programa porque la cadena ser tiene un pedazo de aplicación para que tú puedas escuchar el podcast a la hora que quieras pero si no está escuchando en directo ya sabéis de lunes a jueves de 10 a 11 de la noche a no ser que haya fútbol en el que entonces seremos a la hora que nos digan también nos podéis seguir en directo en facebook y en youtube en radio no puede ser y ver los post en instagram una vez dicho esto que es todo muy bonito muy presentación yo soy juan amodeo el que les habla y a mi lado tengo a los mejores locutores locutores que es muy antiguo muy moderno muy moderno de radio en vivo y en directo como diría mi abuela aquí está a mi izquierda está la gran la mejor la inigualable rocío vicente de ostad muy buenas noches qué tal cómo estás muy bien muy contenta empezando la semana contenta y el contente el puente y todo el puente san francisco prácticamente todo sí 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 qué tal luis márquez pineda muy buena familia os acordáis no cuando miramos el calendario mira el puente de diciembre que bien vamos a hacer este año que cae cae del sol a martes estamos haciendo radio pero hay algo más divertido que esto no no hay nada más divertido bueno si la cosa traer algún invitado eso es lo que no a uno a dos a dos invitados varios a varios bueno por favor deja ya de cebar esto rocío vicente quién viene viene javi mota que viene además a presentarnos su single el despertar es más te diría no es que venga qué bien suena javi hombre quién más viene pues mira vamos a hablar también con manel navarro que fue representante de españa en eurovisión y que trae proyecto nuevo junto a belibas arte muy bien también tendremos humor a todo lo que da y sobre todo tendremos noticias porque vamos con la primera sección ya 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 no me ha preparado hombre que sí venga pues paco dale caña el parte ha pitado el árbitro cuando pita el árbitro cuando se puede empezar a hablar con esto de la sintonía nunca se sabe me meto no me meto pues nada tenemos que comenzar este parte que ya sabéis en el que comentamos un poquito noticias así de actualidad barra humor con una historia muy solidaria en la que lo aplaudes incluso si lo aplaudo lo aplaudo muy fuerte porque reporteros de toda españa se han unido a la campaña de recogida de juguetes de cruz roja que bonito llega el mes de diciembre parece que todos nos volvemos como solidario no muchas veces casi que lo que no hacemos el resto del año se acumula ahora en navidad pero eso está muy bien incluso ve a tu tía abuela porque bueno este año este año este año este año si a tu tía abuela quieres a tu familia no la veas si le tienes coraje a tu tía abuela de todos los años ahora es el momento dale muchos besos tósele hay que portarse bien hay que portarse bien y hay que ser solidario este año más que nunca y todo esto es una idea de un compañero nuestro rafa posadas de españa directo buen amigo y que se lo está currando mucho para que los niños tengan una navidad con ilusión cruz roja necesita juguete ojo para más de 50.000 niños y se puede donar en la web en la campaña hashtag sus derechos en juego y como lo está fomentando rafa pues está cada noche contactando por instagram haciendo como una entrevista con diferentes reporteros de televisión efectivamente compartimos cartel rocio y yo por si nos echábamos de menos en algo y como no hacemos nada juntos pues también en estos puntos entonces nada en la cuenta de instagram arroba rafa posadas uno porque la verdad es que rafa es un número uno en cordobés de los pies la cabeza y un tío muy solidario un tío muy guay en su cuenta nos entrevista a muchos compañeros para animar un poquito a la donación pues qué bonito el proyecto así que un aplauso fuerte a esta iniciativa un besito rafa un beso grande y a cruz roja que sería sin la de gente que trabaja ahí en este tipo de proyectos y en este tipo de organizaciones muchas veces de manera desinteresada y que se dejan la vida el tiempo la el corazón oye por cierto ya que hemos sacado este tema y que este tema no se puede hacer humor de esta primera noticia obvio es una pregunta a todos a ver ya puede participar vale que regalo que os trajeron los reyes recordáis con más cariño esa pregunta nos la hizo ayer rafa efectivamente nos la hizo ayer sabes que yo que dijiste que el balón etrusco único del mundial de italia 90 que tenía yo 89 años y de verdad me volví loco o sea con vez de esa pelota con la que había jugado maradona tal y además era la misma que tenía y un balón lo que le decía rafa yo ayer es verdad que es un tópico no decir que guay una pelota pero es que es libertad cuando te regalan una pelota te están incitando a ser libre a que te vayas a la calle a que conozcas a gente a que juegue así que a mí con una pelota vamos yo era el más feliz del mundo y lo soy ahora con mi hijo también yo yo creo que fueron unos patines mis primeros patines en línea porque me gusta mucho patinar y recuerdo además que con con emoción de llorar cuando abrí la caja y los patines en línea sí 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 el unboxing no eso es más de esta época en aquella época era una caja ya es que qué guay lo que dice javi que eso lo hemos perdido un poquito ahora por mostrarlo en las redes cuando vienen los reyes cuando es tu cumpleaños te regalan algo y como que antes de abrirlo tienes que hacerle una foto tal con lo guay que era lo que dice javi lo abre y te pones a llorar ya de ver los patines en línea y el clásico ahora un momento un momento un momento no la abra no la abra la foto la foto déjame disfrutar rocio vicente tu regalo yo no tengo ese problema fíjate con lo de las redes sociales yo es que no las utilizo mucho mucho algo algo sí algo sí algo sí yo la casa de pinipón la casa yo soy muy de pinipón y coincidimos las dos sí la casa de pinipón y la casa de la chabel la casa de la chabel os acordáis de chabel es que play móvil también la granja play móvil siguen siguen a mi hijo le encantan los play móvil y yo creo que eso no va a pasar de moda nunca no yo pero sabes qué pasa ahora con los pinipón yo soy de los pinipón antiguos porque los de ahora son horrorosos los pinipón muchísimas cabezas los de ahora los de antes no los de antes no eso se ha hablado siempre no de los pinipón tiene más cabeza que un pinipón a mí me han dicho pinipón en el colegio por la cabeza porque las las muñecas las pinipón mujeres tenían una peluca pero ya está que eso no era normales no sé yo no hablaba con el creador la verdad pero fijaros lo que es la edad a mí por ejemplo el regalo que más recuerdo con más cariño fue la play 1 la playstation 1 claro cuando salió la playstation yo tenía cinco años que me la trajeron los reyes supuestamente para mí pero realmente jugaba a mi padre o sea que ese regalo de los reyes y cuantos años tenías tú en la play 1 claro el 98 tú cuántos años tienes javi un poquito más un poquito más yo tengo 30 y tantos largos ya soy del 84 tú eres más de la generación de rocío y mía no es que yo se os ha notado no lo de los patines líneas el valor los 80 y voy yo y salgo playstation 1 me he sentido ahora mismo un niño no pero no no también tenía ganas tú de refregar un poquito me gusta a mí no cambio yo los juguetes de antes con la playstation yo sí con la 2 eso pero animando a participar en todas estas campañas por supuesto vamos con la 2 y ojo porque esta sección es de humor vale pero hemos arrancado un poquito de bajón porque y es importante que lo recalquemos la semana pasada ya sabéis que el 1 de diciembre fue un día especial y y de concienciar mucho y han salido muchos estudios y en uno se reflejan los datos preocupantes respecto al uso del preservativo en españa y es que esto es realmente grave cada vez lo usa menos gente y aumentan las enfermedades las ets no las enfermedades de transmisión sexual y especialmente entre los jóvenes fíjate un 13,5 por ciento de todos los encuestados reconocen no utilizarlo jamás bueno fíjate si el 13,5 reconocen no utilizarlo jamás claro claro que alguno habrá lo que habrá detrás de eso alguno habrá dicho que sí por vergüenza los que no reconocen vale y solo uno de cada tres españoles en general lo lo utilizan siempre solo uno de cada tres los demás pues a veces que no tienen sexo los chavales la verdad que este año este año ya en fin solo el hecho de ir a comprarlo tiene mérito yo creo que tú entras ahora en una farmacia a pedir preservativo y la gente ole tú hay tus cojones tu coño el hidroalcohólico me lo puedo llevar por si está la cosa que no la gente haciendo pasito la chavala yendo a comprar y todo el mundo ole tú la gente pero es verdad que es preocupante tío oye datos oficiales del ministerio de sanidad vale que hay que utilizar el preservativo que siempre estamos con la tontería esta de que el preservativo mucha gente piensa que es solo para evitar embarazo pero no señoras y señores vamos a poner preservativo porque es que te evita ETS y mira juan con los que pica un ETS ahora que hemos hablado de la de la diferencia generacional yo recuerdo cuando teníamos nosotros es que fue en los 90 creo la famosa campaña del póntelo pónselo eso se nos taladró en el cerebro y eso caló la importancia nosotros que nos dedicamos a la comunicación la importancia de una buena campaña y el éxito que tuvo yo ahora no veo campañas como esa tío no sé cierto es verdad yo además que cuando cuando has dicho lo del preservativo me ha venido directamente póntelo pónselo y ahora sí es cierto que no hay ese tipo de campaña que te calen tanto entonces claro la tele era bueno pues nuestra vida no a nivel mediático y estaba todo el día el póntelo pónselo es muy importante y además estamos haciendo mucha conciencia en la salud por ejemplo yo creo que cada vez más oye ve al psicólogo que es bueno para tu salud mental ve al dentista cuídate ve al nutricionista lo que sea también es importante la salud sexual yo creo que es de la y además es la más fácil de cuidar porque realmente es un preservativo y estamos enterrando muchos tabúes y bueno hemos avanzado socialmente muchísimo pero en este tipo de cosas oye parece que todavía no le damos tanta importancia como la que tiene bueno no pasa nada bueno hay confianza también es que yo creo que la generación de ahora no se acuerda de esa época que yo creo que vosotros vivisteis más yo tampoco mucho esa época del sida de muy fuerte en la que hubo esa época fuerte que yo creo que esa concienciación era la era esto lo que atrajo no y esta generación como que no lo conoce entonces yo creo que hay que hacer una buena campaña como el póntelo pónselo igual que lleva mascarilla lleva tu condón la mascarilla no póntela pónsela pues con el preservativo póntelo pónselo lo mismo muy bien luis nos reímos un poquito ahora venga vamos a ver si puede ser tres una turista devuelve un artefacto que robó en roma hace cuatro años es una historia un poco rocambolesca vale empieza la chiquilla diciendo soy una americana muy estúpida hay que ver los americanos lo que le da a ellos de decir que son americanos no puede decir soy una chavala muy estúpida no soy americana estúpida pues se trata de la joven turista norteamericana jess que es de atlanta que la chiquilla fue a roma de viaje no y no tuvo otra cosa que en el foro romano que si habéis estado en roma sabéis que allí hay una harta de cosas lo último que tú piensas es me voy a llevar esto a mi casa porque dice tú me cogen seguro pues en 2017 se llevó una cosita de mármol y lo ha devuelto ahora por correo vale ha mandado un paquetito por amazon al museo nacional romano bueno mira oye que quieres que te diga está bien no hombre está bien rectificar eso está claro pero es que ojo porque la chica dice me siento horrible no solo porque robé esta reliquia de su lugar sino también porque hice una inscripción que cogió y lo rayó que le puso el nombre del novio el nombre del novio como el que pinta como el que lo hace en un arbolito como el que lo hace en un arbolito y claro lo ha devuelto pintado claro y se trata de un mármol procedente de asia menor un ejemplar muy importante que sab que podría no haberlo devuelto ya pero devolverlo con el nombre del novio que será a lo mejor a lo mejor vota a trump a lo mejor el novio incluso imagínate ya está mal está muy mal pero se lo podría haber quedado en su casa si es verdad la intención al menos espero que haya pagado los portes de envío es verdad cuando eres cuando tienes cierta edad y te llevan a la típica excursión o el viaje de fin de curso a sitios así como muy de patrimonio todos hacemos la gracia de vamos llevando algo pero claro hacerlo pero que en atlanta hay que tener si la tía es de atlanta hay un viaje de fin de curso hay que tener dinero los padres escúchame que yo iba al lago de los serranos ¿me entiendes? de fin de curso que está ahí al lado en atlanta también te digo que lo más viejo que hay es un for focus que tenía el padre de la chiquilla y no hay historia ninguna claro que la gente venga una piedra venga un mármol se vuelve loco todo nuevo saluda a toda la gente que nos escucha de atlanta los atlanta hawks que hay mucho aficionados y desde Illinois también nos han dicho que me escucha mucho oye desde México dijo otro día Julio ¿no? sí Julio también tiene un amigo astronauta Julio lee unas estadísticas y tiene unas fuentes de información muy 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 creíbles sí 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 pues yo me lo creo hombre sí claro que sí el otro día yo en Estocolmo me paraba la gente por la calle fuente la de Plaza España venga Luis vamos con la última la cuatro un pueblo austriaco que se llama Fakim cambia de nombre qué bien como está hoy el parte efectivamente se han hartado ya de las coñas que hace todo el mundo y se han cambiado el nombre Fakim que como sabéis pues es una palabra malsonante en inglés ¿no? se han puesto Fakim han cambiado la CK por 2G hartos ya de que les roben las señales del pueblo de entrada y salida claro la gente pasa por ahí oh Fakim que arte se hace la fotito y se lleva la señal y habían tomado la decisión de sellar las señales con cemento armado oiga no se vaya usted del micro pero usted que se cree que está en la tele o que hace oiga se me nota que vengo una semana de grabar con el micro de Solapa en la tele y se me ha ido pero oiga pero que hace menos mal que esto se está grabando espero que Pablo nuestro gran realizador perdóname pero es que Javi se ha levantado y se ha ido ya ha dicho Javi los chicos no tienen ni idea vámonos de aquí pero esto que es pues nada era un pueblo pequeñito 106 habitantes tenía 106 Fakim 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 que arte ¿no? en Andalucía también tenemos pueblos con nombres espectaculares como Guarromán Guarromán tío es verdad a mi me gusta mucho Jaén provincia de Jaén Humilladero hay un pueblo que se llama pero está al lado de Antequera claro pues Humilladero que es buenísimo cada vez que paso por el pueblo Humilladero humilladero estás insultando a alguien claro yo me imagino que yo entras allí y perdóname te vamos a matar perro ¿dónde vas? saca a besón y ahí empieza la gente a meterse con ti hay un montón de nombres muy curiosos la mojonera te iba a decir la mojonera ese está como yendo para Murcia o Palmería para Granada ¿no? pasado pasado suena a esa parte pero Guarromán que por cierto Guarromán que digamos un superhéroe que en Guarromán además hay muchos clubes de alternos o sea en esa carretera lo digo bajito ¿no? para que la gente diga es verdad es que yo hice un reportaje una vez y ¿de Guarromán? sí pero no tiene nada que ver el nombre con eso ¿eh? ah vale casualidad muchas gracias Luis a ustedes así que ya sabéis lo vamos a decir así en bajito las noticias que tenéis que saber son que los reporteros de toda España se han unido a la campaña de recogida de juguetes de Cruz Roja ya sabéis el hashtag sus derechos en juego si queréis más información arroba rafa posadas uno también otra cosa es el dato preocupante respecto al uso del preservativo datos preocupantes respecto al uso del preservativo en España la gente no se pone la gomita y después llega el picor y el picor se debe de acabar un turista devuelve un artefacto que robó en Roma hace cuatro años y lo devuelve rayado pintado Jess y John juntos por siempre ponía y por último un pueblo austriaco que se llama Fackin cambia de nombre y son tan listos en austriacos que no tienen nada bueno desde Mozart que estaba allí en Austria mismo desde Mozart le han puesto Fugging y Mozart es de allí ¿no? de Salburgo ¿no? de Salburgo del Red Bull del Red Bull desde pequeño además bueno pues lo cambian por Fugging y ahora señores y señores acaban las noticias y vamos con lo verdaderamente importante vamos con el semáforo el semáforo ahí está ahora nos tenía que ver a los cuatro aquí recalculando ruta tiene un pre tiene un pre claro claro era así era así bueno pues con 15 añitos empezó en este mundo en el que se ha convertido su vida participó en la serie de televisión menudo show y dos años más tarde en el programa veo veo en 1999 presentó el programa de radio de música juvenil la mañana sus comienzos en el mundo musical vinieron con el nacimiento del grupo musical Gypsy Teens en el año 2000 todo un visionario con la discográfica Universal Music Spain llegaron incluso a lanzar varios discos y hacer una gira por Europa su gran éxito musical comercial llegó en 2007 con la música y la danza con el grupo Bangara aunque este proyecto se disolvió un año después el teatro también ha sido una de sus grandes pasiones llegando a participar en musicales pero la música ha sido su verdadera vocación con grupos o en solitario y ahora presentando su nuevo single El Despertar muy buenas noches Javi Mota buenas noches buenas noches que bien todo eso has hecho tú más cosas más cosas por ahí dicen que cuando te mueres te pasa tu vida por delante también te pasa cuando Rocío Vicente te lee una presentación te pasa tu vida entera llevo un mes de promoción y me ha pasado mi vida todos los días por delante pero Javi con tantas cosas que has hecho y en todas triunfando que maravilla bueno al menos haciendo lo que me gusta que subimos al escenario y yo siempre digo que no me defino ni como cantante ni como bailarín ni como actor que me gusta un poco ser pues eso subirme al escenario y hacer las tres disciplinas por eso en todos mis proyectos siempre trato de fusionar la música con parte de baile y parte un poco actoral que también me gusta tiene que ser complicado bailar y cantar a la vez o sea si ya es por si por separado complicado por separado difícil claro ¿sabes qué pasa? que como empecé muy pequeñito lo hice ahí como de una forma súper pues eso como un hobby y ya lo hago como de forma natural no me cuesta si es cierto que soy un poco patoso para aprenderme las coreografías aunque luego aparentemente se me vea que parece que soy Michael Jackson pero al principio me cuesta aprenderme las coreografías pero una vez que ya las tengo el bailar y cantar me sale como muy natural pero te has tenido que formar de manera específica por ejemplo para bailar no sé si estás a punto a algún sitio como empecé muy pequeñito mi escuela básicamente fue directamente ya el trabajo diario con el proyecto Gypsy Teen o con el proyecto de Bangra que era un proyecto siempre combinado en música y baile y sobre todo siempre digo que el tema más actoral y el tema más así de baile también digamos un poco más contemporáneo o más tal lo hice cuando bueno estuve casi 7 años con Nacho Cano haciendo los musicales tanto aquí en España como en México y eso realmente fue mi formación porque aparte de hacer la función de noche durante el día teníamos bastantes ensayos previos entonces eso fue lo que quizás me formó más oye si os parece vamos a empezar por lo último yo tengo aquí apuntado muchas cosas pero cuéntanos de El Despertar que se cuece por ahí nos ponemos serios ¿no? muy poco muy poco bueno El Despertar es una canción que trata básicamente del despertar de ese Javi Mota que en pleno confinamiento pues se vio solo en Madrid se vio que su familia estaba en Motril y despertaron en mí pues esas cosas ¿no? de saborear los pequeños detalles como pues eso un abrazo a tu familia un pasear por la playa un estar con tus amigos ¿no? y básicamente El Despertar es eso ¿no? un poco una mirada una introspección dentro de ese Javi que dijo a ver ¿qué me apetece cambiar? ¿qué me apetece mejorar? ¿qué me apetece? pues eso ¿no? básicamente mejorar y El Despertar es eso ¿no? una llamada de atención individualmente a cada uno ¿no? como que busca en su interior y diga a ver ¿qué podemos hacer? y más en estos tiempos de pandemia ¿no? que yo digo que para mí yo pasé el COVID ¿no? y para mí fue un punto de inflexión entre pues eso entre ese Javi Mota del pre-COVID al post-COVID ¿no? ¿cómo lo pasaste por cierto ¿cómo fue? fueron semanillas difíciles ¿no? porque a ver al principio no sabía nada de la enfermedad y si es cierto que yo fui uno de los primeros ya te digo de los primeros fue en un concierto que tuve en Valencia el 28 de febrero ahí fue cuando ya empecé a la semana siguiente ya empecé con los síntomas y tal y al principio antes de que estuviera de moda ¿no Javi? justamente yo hice el concierto a finales del 28 de febrero de Andalucía y la semana siguiente empecé con un poquito de tos empecé ya con los primeros síntomas lo que pasa que claro no sabía que podía ser COVID hasta que a la semana siguiente nos confinaron y ya fue cuando cuando ya me hice las primeras pruebas me diagnosticaron pues eso el COVID con neumonía en el pulmón izquierdo pérdida de olfato de gusto y yo creo que lo que más me preocupaba no eran sí los síntomas sino era un poco el hecho de en qué iba a derivar la enfermedad desconocimiento claro desconocimiento veíamos tantas cosas no incluso al principio que no se sabía tampoco mucho que claro además a ti te pilló cuando ya estabas enfermo es cuando empiezas a informarte de todo lo que te puede pasar yo ponía las noticias y era COVID 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 enfermedad y muerte y no sé qué y tal y yo decía madre mía entre que estoy solo aquí en mi piso entre que no sé desconozco la enfermedad o sea apago las noticias ya pero bueno se superó estoy perfectamente bien sin ninguna secuela y bueno lo único positivo que puedo sacar es este despertar que fueron muchas horas solo y muchas horas para componer y para producir y para crear todo este proyecto o sea que eres de las personas que durante el confinamiento creo cosas ¿verdad? porque hubo momentos yo creo en el confinamiento de bloqueo ¿no? ¿a ti te pasó también? sí bueno las primeras semanas de confinamiento fueron muy creativas luego ya fueron pues eso muy aburrido muy desesperante Dios mío ya no sabía qué hacer si hacer yoga kung fu hizo el despertar la siesta la cena todo todo ya fueron no sé pero bueno aparte también he querido hacer en la portada la mascarilla sacar ahí la portada porque también es como dentro de un tiempo cuando veamos esto muy lejano y como una historia pasajera pues que quede constancia ¿no? de ese proyecto eso mola también porque yo creo que nos tenemos no sé si os pasa pero nos tenemos que nosotros yo creo que ya estamos muy acostumbrados al formato mascarilla pero no os pasa cuando veis una película Netflix por ahí en Amazon lo que tú veas ¿no? y ves a la gente muy cerca y dices tú que yo la mascarilla hombre que te agobia ¿por qué te pegas tanto? claro claro porque te pegas tanto pero fíjate también que es que lo dije ¿no? la semana pasada nació mi sobrina y la tenía en brazos ¿lo llegué a contar? no pues fue una paranoia porque la tenía en brazos claro y la niña me que obviamente es recién nacida y no ve pero me miró y yo pensaba digo esta niña todo lo que va a ver es gente con mascarilla pero eso que se lleva la chiquilla porque la carita esa que ponemos nosotros cuando vemos niños chicos de ahí pero lo único que ven los bebés no tan bebés pero son gestos son ¿sabes? como lo pensé ellos lo saben Javi pero yo tengo ganas de contártelo también yo estuve la semana pasada en Suecia ¿vale? en Estocolmo grabando el programa que hacemos Rocío y Andaluces por el Mundo y allí va todo el mundo sin mascarilla y es alucinante es un poco el efecto de las películas que habéis contado vas andando por la calle y diciendo pero ¿dónde me he metido? o sea es un túnel del tiempo van todos sin mascarilla en Suecia se han tomado la enfermedad de otra forma y es alucinante yo no sé si en algún momento vamos a volver a ese punto que parece pues no sé si lejano o no pero desde luego es verdad que ha calado mucho y está muy guay que tengas el detalle de utilizar la mascarilla en la imagen claro porque lo que tú dices cuando dentro de tanto tiempo se recuerde se va a identificar el momento concreto perfectamente tal cual si además ya te digo que para mí fue ya te digo que ha sido un momento de mi vida bastante complicado porque de tener un año pues eso con conciertos actuaciones promoción a de repente verte sin ningún concierto sin ninguna ayuda sin ningún ingreso para los artistas está siendo una época muy 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 difícil entonces cuando yo vea el despertar vea la mascarilla y voy a decir te acuerdas bueno vamos a dejar de hablar del despertar y vamos a escucharlo un poquito dale Paco hijo eso es tierra fuego aire mar y sal esa es la vida en la que creo mi gente unida bailará es el futuro que yo quiero manos para arriba que ritmazo ¿no? muy sensual ¿no? si una onda así yo en mis proyectos trato siempre un poco de llevar la misma línea ¿no? pero siempre añadirle digamos como una pincelada distinta ¿no? y en este caso he querido experimentar con sonidos tribales un poco así africanos y mucha sensualidad en las melodías ¿no? y la verdad es que me gusta ¿no? hasta yo yo mira que la he escuchado mil veces te sale te sale que me emociono me emociono te lo juro y mira que escuchamos aquí gente pero ha sido ponerle y lo podéis decir mis compañeros que ha sido como toma anda que te bate un solo el cuervo tío que guay me ha gustado mucho por cierto le contáis a Javi el jueguecito que tenemos aquí o que pasa venga mira Javi aquí tenemos tres cofres como dices Juan que en realidad son cubitos de basura pintados verde, amarillo y rojo como tú sabes esta sección se llama el semáforo en cada uno hay preguntas de distinta dificultad que la respuesta solo la sabes tú ¿vale? no se trata de acertar ¿cuál es la capital de...? ah vale vale para reírnos un poquito y tal así que tienes que elegir una de cada no o sea tienes que elegir tres si quieres una de cada cofre o tres rojas si eres un tido atrevido y demás o sea una de cada o si quieres las tres de rojo venga vamos a abrir una de cada así así sí porque además las verdes cógelas tú Luis venga yo ojo pues tenemos aquí una distancia de seguridad o social coge una cada uno y ya yo he cogido la roja venga empezamos de verde amarillo y rojo la vamos a leer nosotros empiezo yo por la verde ¿no? venga verde amarillo y rojo está ya salido cambio muy bien cambio usted bueno esta pregunta es la primera vez que sale y yo le acabo de decir precisamente lo contrario a lo que es ¿qué es lo opuesto a un koala? ¿esto qué es? ¿esa? yo no entiendo esta pregunta ¿es roja? no es verde es verde debía leer ah claro porque es verde lo opuesto a un koala lo opuesto a un koala ¿será un juego de palabras o algo? no sé ¿alaok? no no además las hice yo la pregunta pero no sé por qué metí lo opuesto a un koala venga esta está mejor ¿qué fue lo último que buscaste en google? di la verdad ¿eh? ¿cómo se va a Murcia? te lo digo en serio ¿cuál es la forma más rápida de ir a Murcia? tú eres de Motril te lo digo en serio te lo digo en serio no pero os digo una cosa no os pasa yo muchas veces voy a la carretera cuando voy a todo lo que sea y digo nuestros padres nuestros abuelos ¿cómo llegaban a los sitios sin verano? nuestros padres y nuestros abuelos nosotros yo me acuerdo mapa Michelin cuando yo empecé a trabajar en la tele en la calle que ibas a los pueblos de las sierras las alpujarras y era ahí como la calle no sé cuánto pues ibas preguntando y para llegar al pueblo con el mapa hay que coger esta carrera espérate os va a salir una boina a los dos Javi pero escucha aclaro lo de Murcia es que tengo que ir de promo a Murcia y la única forma de ir tanto de Madrid como de Granada es en el tren que es un tren eterno de 6 horas y justamente lo estaba buscando en google y digo forma rápida ir a Murcia y salía al tren aclaro que no es porque no supiera por carretera era broma y hay dos tipos de personas los que buscan en google con el audio o con el texto tú como lo haces yo de texto yo también yo también a favor bueno la amarilla venga como sueles juzgar a las personas mal pues mira no soy de juzgar básicamente o sea no soy de juzgar esa lo tengo claro o sea te cambio la pregunta un poco cuando alguien no se puede te genera una opinión te quedas ya con esa opinión o eres capaz de cambiar sabes que pasa que yo como respeto a todo el mundo me encanta todo el mundo que sea como es y que me gusta la gente con carácter y la gente auténtica entonces cuando alguien ese auténtico carácter lo muestra no juzgo sino al contrario aunque mi opinión no sea afinada de él como que me gusta digo vale tiene personalidad me gusta eso es yo comparto eso con Javi la verdad a mi me gusta mucho la gente que no opina como yo y te lo muestra con respeto y dices tú mira puedo no estar de acuerdo pero puedo ser perfectamente tu amigo tu amiga los que te bailan el agua eso sí que ahí es donde hay que sospechar ¿verdad? sí 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 ah sí eso es verdad error y nosotros ahora bailando en el agua Javi ahora estamos quedando más es una entrevista que ya hombre que es broma tronco bueno voy con la roja la roja no es tampoco muy chunga y además nos lo hace nuestro oyente arroba soy tinternete ¿te han multado conduciendo? no ha salido nunca esta pregunta me han multado 100 eurillos una vez 100 eurillos y además una tontería porque iba de Motril ciudad a Motril playa y no llevaba el cinturón porque nada eran nada y menos y me el caballero pero no llevabas el cinturón Javi porque tú esto a mí me lo has contado otra vez no lo llevaba porque se te olvidó no lo llevaba porque se me olvidó básicamente porque se me olvidó además si lo pagas rápido son 50 ¿no? sí sí por cierto una duda importante la multa más tonta que os han puesto quitando de aparcamiento y tal yo una vez recién mudado a Triana aparqué en un sitio que era carga y descarga pero no vi la señal porque estaba tapada por un árbol me acosté muy tranquilo esa noche y cuando me desperté prometo que yo no lo dejé en carga y descarga queriendo sino que de verdad que no lo vi y se lo había llevado el coche a la grúa me costó aquello sus 300 papitos y ya aprendí que hay que fijarse muy bien en toda la calle donde puede estar la señal a mí mil veces en la zona azul porque se me olvida sí es verdad pero bueno mil no pero 300 al menos 50 ¿no? es horroroso es que se me olvida con la aplicación o se me olvida renovar o se me olvida solamente son las únicas multas que tengo de a la policía por lo visto si le dices que se te ha olvidado no pasa nada no he tenido varias versiones he tenido que lo he pagado pero con otra matrícula esa es muy buena en el dinero de otro también eso te lo prometo que me ha pasado yo tengo bueno en mi casa hay dos coches entonces me equivoqué siempre pongo uno y me equivoqué con el otro y luego también otro que cuando no llevaba el coche que habitualmente llevo me equivoqué en el último número a la hora de el parque móvil aquí de mi prima es que no sé ni qué coche traigo no es despiste claro que lo sé pero es despiste de esto que vas corriendo y dices venga como tienes la aplicación y la aplicación por defecto te pone una matrícula te pasa con el Bentley mucho ¿no? con el Bentley es verdad yo estoy con ella gracias Javi es verdad a ti también te pasa con la zona azul o tienes una multa más tonta todavía si tengo una multa muchísimo más tonta y es este verano que cogí la moto para pasar por el paseo marítimo y la norma esta COVID decía que no se podía pasar por el paseo marítimo de 8 de la tarde a 2 de la mañana y yo pasé a las 8 y 5 con mi motillo y de repente me llega la multa a casa porque sigo empadronado en motril aunque viva en Madrid y mi madre Javier tienes una multa y me veo yo con mi motillo saludándola y le digo pero es que no entiendo por qué me han multado porque pasé a las 8 y 5 y ahora está a las 8 y salía la foto si con mi motillo ¿la subiste a Instagram? no la subí no la subí pero estuve pensando en publicar a alguien le ha pasado esto es curioso y luego tengo un amigo allí que me dijo no eres el primero le ha pasado este verano a muchísima gente que suerte ser de motril por cierto de un sitio así es una maravilla si si aparte este verano me he pasado en motril prácticamente todo el verano haciendo el proyecto El Despertar porque se ha grabado allí todo el videoclip se ha grabado entre el puerto y la zona de playa y me he pasado un verano de escándalo buenos aguacates por allí chirimoyos los dos a la vez chirimoyos a mi yo la vez que es la multa más tonta que me ha pasado en mi vida fue salir del Betis Betis Real de jugar no cuando yo era la teleizquierdo Betis Real Madrid y que yo salí antes para que no me cogiera la bulla eso sí que es de viejo y lo hiciste con 12 años 19 salgo tío y el coche que yo tenía entonces era el típico de mis padres y no tenía radio entonces que hago yo me pongo mi casco pero solo uno solo uno por el lado derecho que es que no se me ve para ver si le empataban al Betis no porque el Betis iba ganando gol de Beñat y voy con el coche y de repente veo un señor en su moto unas luces muy grandes oiga usted para aquí oiga que es que multazo y me dice de qué equipo no me pregunto antes le cuento toda la historia yo muy nervioso y me dice bueno usted es que es del Betis encima de broma muy gracioso no pero un saludo a Guardia Civil que brinda por nosotros y vela vela no brinda coño vela como brinde está la cosa regular vela por nosotros vela por nosotros bueno Javi aparte de este juevesito que tenemos como te estás dando cuenta de una entrevista todo muy distendido tal pero en familia creo que tú te mereces grandes entrevistadores nosotros tres entonces queremos que te entreviste Iñaki Gabilondo Jesús Quintero todo este tipo de personas pero no podemos traerlo porque no lo podemos pagar algunos incluso porque están muy claro está Laura en postigo también por ahí pero están en Cana Sánchez en Cana Sánchez personas ya que no no están últimamente facturando mucho nos pilla no están facturando entonces lo que hemos hecho ha sido recortar las preguntas que le han hecho otra gente y las ponemos aleatorias entonces Javi a ver cuál te toca pero tú contesta como si te lo preguntara en serio dale Paco dale Paco a la primera ha habido un año verdaderamente maravilloso de los últimos que tú recuerdes en tu vida ¿ya? ¿contento? tu año más maravilloso pues mira el 2019 cuando sacamos el anterior proyecto al despertar que se llamaba Iguales que era una canción que hablaba del acoso escolar del bullying y fue un proyecto muy bonito porque no solo se convirtió en una canción sino se convirtió pues eso en un proyecto de vida durante un año viajaba por muchos colegios dando conferencias hablando de acoso escolar y un poco llevado a mi terreno porque claro cuando le dice a los niños vamos a hablar de acoso escolar de chala dirá bueno viene un tío pesado a darme aquí una charla y de repente cuando me veían a mí la chandalero con mis tatuajes me decían eh guay que buen rollo y yo creo que el 2019 fue un año muy bonito la verdad es que sí que guay el proyecto del bullying porque es verdad que yo creo ahora se están haciendo cada vez más cosillas afortunadamente pero es verdad que con esa canción ayuda mucho porque hay muchos chavales que yo creo que les hace falta que tú vayas a su colegio y con esa canción y tengan ese himno ¿verdad? sí además que fue impresionante porque hablamos de bullying pero también hay algo peor que es el ciberacoso el ciberbullying ¿no? y luego era muy curioso porque la mayoría de los mensajes que tenía por privado en Instagram o en Twitter eran sobre todo de chicos ¿sabes? que le gustaba cantar le gustaba bailar le gustaba no sé cualquier disciplina artística y se sentían pues eso acosados ¿no? y que cómo había hecho yo cómo había sacado yo valor para continuar en esto ¿no? y fue un proyecto muy bonito una edad muy se ahoga Juan se nos mata ¡Cóla de Pirates! me iba a morir te lo juro había un segundo que he dicho yo rip es una edad muy difícil y por cierto una edad con la que tú ya eras profesional de esto ¿no? porque comentaba Rocío ¿no? desde adolescente desde muy temprano tú estabas ya en escenarios dando vueltas ¿cómo fue ese paso de dejar de ser niño entre comillas para empezar ya a jugarte un poquito la profesionalidad en el día a día de la música tío porque no debe ser fácil con esa edad ¿no? pues mira yo recuerdo abrí un día se puede decir la revista Bravo sí claro no sé si era la Bravo o la Super Po imagínate la de años que llevo ya y de repente vi un casting que buscaban chavalitos de eso de entre 14 y 15 años para presentar el Club Megatrix y allí que me presenté me cogieron y ya te digo se convirtió en una experiencia era un hobby y a la par pues estaba trabajando ¿no? y fue una experiencia súper bonita ¿no? y eso fue mi escuela ¿no? básicamente yo aprendí a digamos a moverme en la televisión en la radio pues sin dar clases ni nada ¿no? simplemente trabajando y ya te digo que esa edad fue un poco una mezcla ¿no? porque date cuenta que en 14-15 años de repente te haces mediático de repente sales en la televisión y de repente tienes que irte en invierno con 15-16 años a volver a tus clases ¿no? ese fue quizá uno de los años más difíciles ¿no? porque ahí fue cuando nunca he sentido bullying de acoso de maltrato físico pero sí mucho bullying verbal de ah ya no vas a la tele ha fracasado a no sé qué a tal 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 ¿no? entonces esos años también fueron complicados es que yo creo que eso de que tú dices tío la gente no lo tiene en mente pero bueno ahora hombres y mujeres pero en su día fue estos niños que triunfabas en la tele triunfabas a nivel nacional porque encima es que es a nivel nacional y ahora volver a tu vida normal eso a los niños con las hormonas que siempre los jugamos es lo mismo pero bueno al final son niños y tal con las hormonas tú al final vivías un infierno de estar en la gloria de repente tío esta gente ¿por qué me trata así? sí 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 además recuerdo eso ¿no? el tener mi clase al final del pasillo y el todos los días con la mochila yo era como veía decía Dios mío al final del túnel no voy a llegar ¿no? por las críticas las burlas y tal pero bueno a mis 36 años puedo decir que aquí está el tío vivo de la música y gracias a Dios haciendo proyectos que me gustan que me nacen del corazón y yo creo que que por eso estoy ahí manteniéndome ¿no? qué guay tío el Club Megatriz es que era el Club Megatriz para la gente que porque es que esto yo siempre lo identifique estaba la banda y después a nivel nacional el Club Megatriz la banda de ellos y tú cogías la banda y de la banda te iba el Club Megatriz porque no coincidían ahora muy bien ¿eh? es verdad ahí muy bien Antena 3 muy bien yo le quiero preguntar Javi también por ese proyecto que ha mencionado Rocío los Gypsy Teens que imagino que lo tendrás ahí en la arqueología de tu memoria que el nombre es muy bien tirado muy bien tirado los Gypsy Keens pero adolescente ¿no? claro fue una versión que Universal quiso hacer con cinco adolescentes buscarlos de distintas razas distintas enias había una chica hindú había una chica filipina una chica de Gibraltar y Gibraltar como sitio ella decía I am from Jeep porque bueno el proyecto era un proyecto internacional ¿no? y bueno rodamos los videoclips en Londres y tal es guay confía nada allí ¿cuántos años tenías ahí? pues eso fue justamente el mismo verano que Club Megatrix porque Universal quiso hacer el Club Megatrix y a la parte formar el grupo este de Gypsy Teens ¿no? ese verano no cogimos motriz 14 años no ¿qué va? ese verano ese año ni aguacate ni chile moz ni nada ni una tosta con amor nada nada ese año ya te digo fue muy bonito yo tenía 14 13-14 años más o menos hiciste gira por Europa vídeos en Europa claro son experiencias que normalmente un niño de esa edad no tiene claro te imagino que te han marcado ¿no? y que te han condicionado un poco en positivo todo lo que has hecho después sí porque es lo que cuando me leen mi bio ¿no? desde que empecé con Gypsy Teens hasta el despertar digo madre mía qué bonito ¿no? y más sobre todo porque cada proyecto ha hecho pues eso ¿no? convertirme y aportarme muchas cosas ¿no? que pues eso las escuelas no te dan ¿no? pero sí te lo da la calle entre comillas ¿no? que bueno vamos a poner la segunda pregunta ¿no? Paco dale la segunda a ver qué pasa ahí tú eres más feliz cantando por derecho que con el fistro ¿no? hay que aclarar claro una pregunta chiquito de la calzada llébamela a nuestra generación claro ¿cómo sería? ¿eres más feliz cantando que por ejemplo presentando o en otra faceta? yo creo que realmente no podía definir sería como 50-50 es como decir ¿a quién quieres más? ¿papá o mamá? yo creo que además lo has dicho en la entrevista al principio que te encanta todo exactamente sí 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 yo creo que me encuentro bien en cualquier disciplina artística ¿no? bueno pues chicos pregunta 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 yo te iba a decir que claro tú ahora lideras tu proyecto esto y tal pero has estado muchas veces digamos en la retaguardia de otros proyectos por ejemplo como bailarín de musicales cantando también con Nacho Cano hostia siete años de gira con Nacho Cano y viviendo con él hombre viviendo al tope el proyecto que hicimos de Make and Dance que fue un proyecto que hicimos para Sony México solamente para Televisa estuvimos cuatro meses 24 horas ¿tú sabes lo que aguanta ese? imagino que es una persona muy excelente todos los días ese señor con el piano corta la radio Nacho yo de repente yo me acuerdo que éramos como tres o cuatro compañeros que vivíamos con él ahí en su casa porque aparte componíamos y tal y de repente a las seis de la mañana yo escucho un día el corazón se me va a salir bajo para abajo y me encuentro a Nacho con su bañadorcito además estábamos en Ibiza y me dice Mota mira lo que he compuesto te gusta tal no sé qué súper metidísimo en su mundo y Mota quería un café y yo decía madre mía luego ya te acostumbra ya el segundo día no lo escucha el piano ya te acostumbra Nacho nunca puede tener una mano vacía o sea siempre tenía dos teclados si hay uno nada más tienen la otra un bote de algo con la pierna también toca no la verdad es que es una experiencia muy bonita trabajar con él porque es un genio tío tiene una facilidad de crear de componer de armonizar y lo más importante que tiene es que sabes ser líder sin querer ser líder dándote tu sitio eso es lo mejor el líder te da tu sitio y eso es lo más bonito porque en la compañía éramos ocho o diez personas y todos nos sentíamos importantes y parte del proyecto porque él sabe buscar cuál es tu lado bueno y cantabas y bailabas las dos cosas todo todo y hablando de experiencias otra de las experiencias que también intentaste participar en Eurovisión sí la verdad es que eso creo que fue en el 2010 sí en el 2010 pero bueno ciertos personajes no cantantes se presentaron como opción no me lo puedo creer que tú estuviste en la de John Cobra no estuve en la de Carmele Marchanti no me lo puedo creer y en esa época bueno la discográfica decidió retirar la candidatura porque no era serio no era seria eso lo hizo Madrid con la Olimpiada ahora tengo una pregunta un poco de falta de memoria ¿quién fue ese año a Eurovisión? Dani Dani Dijes con algo pequeñito ah verdad vale vale bueno Javi muchas gracias por haber venido a entretenerte con nosotros y espero que te lo hayas pasado una vida apasionante tío y mola mucho que la compartas así en este tono muchas gracias y está muy guay que queramos más tiempo contigo Javi si se me ha hecho corto se nos ha hecho muy cortito otro día sacaré mi faceta de humorista ahí está es que yo creo que Javi se tiene que venir todas las semanas a pesar de alguna de sus facetas pues claro digo Javi Mota el despertar muchas gracias gracias chico gracias eso es ahí está madre mía es que se te mete por el cuerpo adiós ya se va Javier gracias a ti gracias Javi y te digo una cosa con esta canción de Javi del despertar dale algo a Javi antes de irse no nos tomabais usted de una Cruz Campo especial edición 38 del mundo ya y además estás hecha con energía solar a mí eso me tiene loca mira los dos a la B lo hemos dicho a la B los dos es que está ahora mismo Greta Thunberg en su casa echándose una Cruz Campo eso significa que hay que tomarse una Cruz Campo no es que Greta como es con el sol de Andalucía Greta Thunberg está en su casa diciendo pero Greta se agobia porque se la está tomando y antes de terminar ya la quiere llevar a los retornables ya está ella preocupada por entregarla también lo puede llevar a los retornables también lo pueden llevar por supuesto que maravilla bueno y una vez habéis disfrutado de esta parte del programa no penséis que esto no acaba aquí es que esto ahora está otra vez en su vida ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Luis? ¿por qué? cuéntanos porque creo que tenemos si nos está escuchando ya a ni más ni menos que Manel Navarro Manel muy buenas lo que siempre quisiste saber y nunca nadie se ha atrevido a preguntar ¿cuándo crees que te haga falta? ¿cuándo crees que te haga falta? qué bien suena ¿eh? aunque sé que no hace falta Manel ¿qué tal? ¿cómo estamos? hola buenas noches ¿qué tal? ahí suena Quiereme ¿no? con Beli Basarte sí, sí el nuevo single el nuevo single calentito calentito ¿no? calentito sí recién horneado lo tenemos ¿y qué? ¿qué nos contáis? ¿qué nos contáis en ese Quiereme Manel? bueno pues hablamos de una ruptura de justo al principio de que una de las partes como todo el mundo sabe siempre hay una que sale perdiendo verdad pues en este caso es bueno la que sale perdiendo y la que no quería romper pues no rogándole pero diciéndole que ha cambiado que tal que ahora ya sabe cómo es querer bien y tal y que la echa mucho de menos bueno bonito el mensaje a ti ¿qué parte de los dos te toca entonces? me temo que bueno a mí me tocó esta claro depende en qué momento a mí me tocó la chunga bueno nosotros tenemos una teoría que también lo pasas chungo cuando dejas a alguien sí 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 también es complicado también es complicado eso también sí porque ahí estás yo creo que pensando a ver si me he equivocado ¿verdad? y al final me voy a arrepentir es chungo también sí sí es complicado oye cómo se presenta Manel después de este año tan desastroso aunque lo terminamos con música con música de la buena como la que acabáis de sacar ¿cómo se presenta 2021? con trabajo nuevo imagino que con ganas de comerse todo lo que nos dejen comernos pues sí la verdad porque este este 2020 me han dejado me han dejado comer poquito me han dejado comer bastante poquito nada venimos con con muchas ganas es el como el el anuncio de lo que lo que va a venir un EP que sacaremos a un poco antes de mediados de 2021 y nada con muchas ganas han sido bastantes años de trabajo y ya pues muy contento de que vaya viendo la luz la cabecita que guay que tengas nuevas esperanzas en este nuevo año ¿verdad Manel? con el añito que hemos pasado tío por lo menos tienes esa ilusión ¿no? con que vaya un pelín mejor ya es algo además de verdad lo bueno del 2020 es que por muy poquito que esté mejor ya estamos mejor claro la sensación será buena claro además en este 2021 si todo va como parece vas a poder por fin presentarlo también con público ¿verdad Manel? sí que ya tengo un montón de ganas se me ha cancelado la gira dos veces justo la anuncié y llegó el corona luego la anuncié para octubre otra vez rebrotes todo cancelado estamos ahora pues ahí buscando buscando ya fechas ¿cómo se vive? porque bueno yo no soy artista pero me imagino que cuando creas algo y estás esperando ese contacto con el público una vez te lo cancelan y todos teníamos la esperanza después de ese verano digamos en el que parecía que las cosas mejoraban ¿cómo se vive ese segundo palo tío esa segunda ola esa segunda cancelación porque llega un momento ya que uno no sabe cómo encajarlo ¿no? claro pues fue fue complicado porque ya tanto yo como todo el equipo estábamos ya contentos preparando la gira y de repente otra vez del palo pues todo se retrasó la salida de los singles y todo y al final es como mucho trabajo hecho durante mucho tiempo que cada vez se va retrasando y al final es como un poco la sensación esta vez de desesperación que necesitas ya y a soltarle y que la gente lo escuche claro y Manel ¿cómo te tomaste el confinamiento? porque con esta por desgracia desilusión y tal ¿te lo tomaste en una época creativa o fue más de bloqueo? a ver fue un poco fue un poco ambas fue un tiempo muy productivo componiendo aprendí un poco a tocar el piano también que no me quejo que yo siempre he sido solo de guitarra pero sí que hubo tiempos que estaba la cosa la cosa jodida que ya no sabía ni qué hacer en mi caso claro es que yo creo que no esa época del confinamiento los primeros días era todo el mundo hacía directos de Instagram todo el mundo subía cosas y ya el último mes ya era de ruina total sí nadie quería saber nada del confinamiento claro oye Maneli en un año tan como lo que estamos definiendo y que estamos ya hartos todos de hablar de esto ¿qué conclusiones positivas sacas tú de cara a lo que viene? ¿en qué has mejorado tú como persona y como profesional después de todo esto? a ver al final compositivamente creo que que he mejorado muchísimo he tenido mucho tiempo para leer y mucho tiempo para aprender he aprendido también un poquito a producir así que ahora ya me puedo hacer maquetas que suenen muchísimo mejor a la hora ya de presentarlas a la discográfica o intentar colocárselas a otro artista y personalmente también considero que ha habido partes positivas el hecho de conocerse a uno mismo la soledad de estar pues eso uno o dos meses solo en tu casa pues al final creo que viene de manera un poco un poco más fuerte fuerte y un poco más preparado oye y en todo ese proceso de estar solo de aprender cosas nuevas de sacar digamos rendimiento a este tiempo que nos han obligado a pasar de esa manera ¿qué música te ha llegado nueva? ¿qué música has escuchado? ¿qué música te ha sorprendido en todos estos meses? tío ¿en qué en qué te has apoyado a la hora de escuchar productos nuevos? pues pues mira justo yo hace muchos años solo escuchaba música en inglés o sea no escuchaba nada en castellano y justo ya ha sacado Spotify cuál resumen del año ¿no? el resumen del año y me lo he puesto a mirar y ponía que lo que más he escuchado este año era trap latino anda y te ha sorprendido ¿no? no te ha quitado nadie el móvil ¿no? ha sido tú ¿no? no, no que te juro mi Spotify mi cuenta todo trap latino y no había nada en inglés luego había rap y bueno al final era todo todo en castellano lo que ha hecho el confinamiento ¿eh Mané? sí, sí, sí lo que ha hecho el confinamiento ¿y algún artista así que te haya te haya dado fuerte que te haya bueno, no obsesionado ¿no? pero que te haya que te haya pegado que hayas descubierto este año? pues también haciendo referencia a Spotify este año el artista que más he escuchado y la canción que más he escuchado es Kea ah Kea el trapero argentino este sí, sí, sí oye escuchamos escuchamos un poquito sí, ¿no? de cicatriz no, de Quíreme Quíreme cicatriz todavía quedó un poco Quíreme como tu piel era mi piel desde aquel momento que a por ti yo me lancé y ven que te juro que ya cambié que ya sé lo que es querer te digo lo siento por favor tú quédate y dicen que la vida solo pasa lento dicen que llega esa persona y marca el cuento que marca el cuento y el futuro de mi corazón hambriento te juro me arrepiento yo no quería cortarte qué bonito suena muy bien, ¿eh? qué buen dúo además, ¿eh? qué bien compagináis los dos, tío las voces y el discurso, ¿no? y este momento que se ha parado un poquito el tiempo y te ha tocado a ti el discurso es precioso, tío sí, no, la verdad que cuando cuando Belli accedió a hacer el tema conmigo fue toda una alegría y le dio pues ese toque ese toque dulce que ella tiene en la voz y yo creo que ha quedado un dueto bastante bonito y que la canción ha ganado mucho con ella ¡quiéreme! y en 2021 viene cicatriz como anticipado Rocío y Manel pues nada te deseamos un año lleno de muchos éxitos de conciertos muchos proyectos sobre todo mucho trabajo bueno y que termine muy bien este año que parece estamos pensando que ya no existe 2020 todavía queda un mes un poquito vamos a intentar ser felices y hasta todo el mundo con la cabeza en el 20 días también es verdad aquí nada más que hablamos ya del porcentaje de vacunas ¿verdad? ¿no? la de Moderna ¿no? la de Pfizer todo el mundo es ahora mismo científico ¿verdad? aquí todo el mundo es Ramón y Cajal Manel muchísimas gracias tío un abrazo fuerte y nada a por ello mucho éxito Manel lo mismo deseo lo mejor gracias gracias Manel el monólogo de Juan ¡Hombre! ¿cuánto tiempo queda Alberto? Alberto Saíba hola Alberto ¿qué tal? quedan 7 minutos le da la mano Pablo González Paco Paco no me sé tu apellido dímelo Paco Lozano Paco Lozano Paco Lozano qué bonito me encantó tu tío presentándote la primera edición Carlos ¿cómo está? ¿cómo está? todo bien ¿no? todo bien con la familia Paco que por cierto es de Estija sí, 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 sí me ha contado Paco ahora mismo por línea interna que fue el otro día vea a su tío Carlos y que todo es genial tú tendrás otro tío Carlos claro no, pero esto es Carlos Lozano de verdad es Carlos Lozano de verdad de toda la vida no, no, no bien Rocío bien las tradiciones bien respetadas no, es que hay gente que no que la ha puesto antes es que hay gente que la ha puesto en noviembre en unos influencers unas historias unas bolas muy rojas todo mira esta es la inspiración que se coge inspiración para el árbol de navidad oiga el árbol verde grande no es que ha cogido una inspiración muy grande en Estados Unidos arranca la navidad entre comillas Estados Unidos es un país inventado el jueves tercer jueves de noviembre que es acción de gracias y nosotros pues siempre al rebufo estáis inventados y un día me ha pegado un botellazo este tío que no me echa cuenta árbitro que no me echa cuenta árbitro pide bar ahí Pablo Pablo quiero el bar y que expulsen a este tío que es un país inventado pero es la primera vez que me agreden en una radio esto que es menos mal que tenía un culito nomás de agua escuchame que tenía muchas ganas de monólogo yo pero si yo también pero me han dado un botellazo que eres Juanito el que estaba en el Madrid cuando jugó contra Yugoslavia que fue allí a Belgrado y le tiraron un botellazo al hombre se tiró al suelo y parecía que lo habían matado murió después el pobre sí pero murió a los años cojones en ese momento entrenó hasta el Mérida cojones y a Santiago Cañizares pero si es verdad Rocío estoy con Rocío menos más mi robo me ayuda ahí porque es que estamos ahora con las tonterías de poner los adornos cada vez antes con estas ganas de Navidad oiga ¿usted va a adornar en Navidad socio Vicente? yo sí pero ahora ¿usted lo ha puesto ya? no mañana día 8 yo soy más del día 8 del día 8 yo soy grinch a mí no me gusta la Navidad no te gusta la Navidad me gusta desde hace 4 años un poquito más por mi hijo y por todo evidentemente vuelve en ti el niño que llevaba dentro hace unos años pero no soy nada de la Navidad ¿no te das un poco de asco Luis? sí no no oye pero que no soy o sea no pregono con esto me han preguntado y yo te respondo no yo no yo no le voy yo no le doy el coño porque me han preguntado yo no lo digo yo no le voy dando a la gente el coño la Navidad es consumismo es que da coraje la gente no 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 yo para nada yo cada uno que haga lo que quiera pero que no yo no lo practico pero que se celebra en Navidad en Navidad se celebra el nacimiento del niño Jesus todos los años nace el 24 no el 24 no el 24 el 24 el 25 Becelem y viene a todas las casas el cagatío sí era bien así si eres catalán o tienes costumbres catalanes bueno eso te va a decirlo el cagatío ahora viene también con una estelada cuando caga el cagatío porque me encanta esa tradición y la voy a comentar aquí que tengo a mi socio que me va a ayudar el cagatío que es una tradición catalana sí porque se le hace es un tronco y al tronco tú le pegas al tronco claro lo has dado de comer durante toda la Navidad claro para que ese hombre crezca engorde preciosa y ahora tú le das con perdón de hostias caga caga regalos pero pensadlo fríamente tú imagínate pues llévatelo el caganete el caganete el caganete es la figura que se le pone en el portal de brev pero todo es de cagar caga tío caganete porque da trae suerte caganete tiene nombre de página web antigua el caganete pero en serio el caga tío a mí me parece alucinante porque si tú lo llevas esto a la realidad tú imagínate que tú estás cagando y estás treñido a lo mejor y entran unos señores de repente en el baño y empiezan a pegar oiga caga usted y tú allí no con la presión allí con esa pérdida de dignidad que se tiene pero con una canción no sé si lo sabes que cuando tú le estás pegando palos hay una canción en catalán que como mi familia es castellano parlante y somos muchos andaluces ¿cuál es la vehicular? tú eres del Valle de Arán ¿no? no yo soy de Sevilla ya estoy contando y mi padre de Córdoba y mi madre de Sevilla lo que pasa es que que bueno mi padre se fue a trabajar a Barcelona y entonces recibimos un poco o sea nos hemos quedado un poco con esa tradición y entonces la canción es en catalán pero nosotros en mi familia la cantamos en castellano inventada por mi prima dice la letra un poquito en castellano no no me gusta en catalán y luego la traduce al caga tío al caga tío y al que no cague bueno lo que dice es que cague regalos caga turrones y asco sí es un poco así o sea él nota de repente una monja ¿no? sí a turrones a ponte ahí hace cosas un día os la voy a cantar venga vale mañana o pasado o al otro os la voy a cantar en catalán no mira lo dejamos para mañana y mañana nos la canta en catalán venga prepáratela y no no ah que la tiene ya sí pero ahora me está le voy a dar paso a Silvio mejor creo que se ha acabado pero era mañana bueno familia del sur o del norte que nos estáis escuchando decir a todos que despide este este programa al final catalán y decir a todos buena tarda buena noche no buena noche ¿cómo es? buena nit buena nit perdón buena nit buena tarda y buen día y buena vesprada y buena vesprada deciros a todos que muchísimas gracias por haber escuchado este programa y que que abuséis de la alegría ¿por qué? porque nos hace invulnerar hasta mañana adiós 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 qué comer despacio llamar a prisa me chodo ver que pues joder yo que sé que hacia la vida hacia la vida hacia la vida hacia la vida ¡Vamos!